Te dice, calcula el trabajo de cada una de las fuerzas. El trabajo es las fuerzas por el desplazamiento por el coseno de astro. Y te dicen que un desplazamiento es 200 metros. O sea que el incremento de X es 200. Entonces... ¿Y por qué hay que calcular? Porque te lo pides. Porque me lo pides. No, pero no calculamos. Trabajo de F de X sería F de X, que es F. Sería F de X, que es 107, por el coseno de 30, por 200 metros. Y ahora hay que ver el ángulo que forma. F de X con el desplazamiento. Y el desplazamiento es para acá. 0 grado. ¿Vale? No me fundáis. Aquí he metido el coseno porque... Y esto sería... Pero, ¿de si qué trabajó? Si fuera... El de F. El de F. Si fuera en un plano inclinado, el coseno sería F de X. Tú tienes que medir... Si es un plano inclinado, tienes que medir el ángulo con respecto al desplazamiento. Por ejemplo, si F fuera para acá y lo estás subiendo con el plano inclinado, sería 0. 180, 0. Ahí está. Pero 180 iría para acá, para abajo. Pero 0 no es este ahora. Yo puedo poner... Sí, sí, sí. Pero bien, ¿dónde me salió de ahí? Como hago normalmente. ¡Dios! 18.532, ¿Cómo era 24 por? Estos números son un poco raros. Sí, tú ya has estado. Juzgando los números. ¡Cara! Como no pide dos metros tanto, te mata. ¿Ves? Tiene que haberle todo. Yo estoy muy mal. Es que Cristo parece números redonditos. Sí. El trabajo de la fuerza de la familia. ¡Ay! O uno local con la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es... Todo eso al hizo esto. ¡Ay! Y que has hecho un de arriba. ¿Qué has calculado? El trabajo de la EFE. Vamos a ver. La fuerza de rozamiento es de qué va. ¡Ah! Mu por E era... Mu por M por G. Menos mu por la fuerza por el seno de la M. Yo ya sé lo que va a dar. Va a dar menos 18.532. Uy, yo necesito que me pongan las cosas como más... específicas. Es que así donde voy. ¿Más que eso? No. Las fuerzas de rozamiento es muy por E. ¿Quién es esto? Vale. Así. Me da 92.35. Ya he dicho lo que va a dar. El trabajo de la fuerza de rozamiento sería... Por el desplazamiento... Por el desplazamiento... Y el A1 que formaba el desplazamiento es 50.000. Por el todo negativo. 92.25 por 200. Por 2 seno de 180. Menos 18.530. Ahora Dixon. Tiene que dar lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque no estoy haciendo trabajo. Mientras se mueve con velocidad constante... No tiene que explicar que la otra. No. No. La N, la P, la FI. ¿Por la N y la P se...? No. No. Aquí no. Aquí no. Porque está la FI. La FI. La normal... La he puesto aquí. La calculaba. La normal sería... 100 por 9,8 menos 107 por el 0 de 30. Ahí lo tenemos aquí. Y en el año dos días... Esa es una cosa difícil. Esa es la manera de... 926 por aquí. Y no tiene unidad. Ni el tono. Pero estas tres no las voy a calcular ni nada. ¿Por qué? Porque son las mismas. No. Coseno de... ¿Qué ángulo forma? 90. Coseno de 90. ¿Cuánto va? Yo. Yo. 0. Entonces las otras mismas es 0. El trabajo de P es 0. Y el trabajo de P también es 0. Porque forma un ángulo de 90 menos 90. Y me ahorro un montón de trabajo.